donde mi raza y como ven el tweet d paterson diciendo que en los mejores momentos de chávez mayweather no le hubiera ganado a mayweather mira yo estoy este tema lo está hablando desde mucho tiempo y apenas empezaron a tocarlo pero este tema de de acá te voy a decir porque si le hubiera ganado chávez porque mira mayweather ya ha perdido peleas la de la olla la neta miren la pelea como fue estuvo cerrada pero estuvo más para el de la olla que por mayweather la olla conectó más putazos aunque hacían el coco acá y le pegaba le estaba dando chingadas verdad el de la olla fue muy agresivo por ejemplo hay muchas peleas hoy que como por ejemplo en la pelea de lo mancheco contra el teo fueron seis ramos que no le pegaron a básicamente nada a lo mancheco nada nomás le tiraban y guantes y se quitaba y no le pegaron verdad pero aún así ganaba los ramos de nada porque porque era el que estaba tirado está tratando y el otro nomás defendiendo si no tiraba pero imagínate la diferencia de echar de oscar de la olla con mayweather oscar la olla como quiera le tiraba un chingo pero también le pegaba le pegaba a maidana marcos maidana también le pegó vamos a ser a ser honestos marcos maidana le pegó sus chingados al al flor mayweather probablemente fue su peor pelea de su vida probablemente lo conectó le dio o sea no tiene muy buena defensa pero castillo bien casi tenía un estilo similar al de chávez y miren cómo le ganó castillo castillo y castillo usted es bueno y todo pero no no era de la calidad de chávez el chávez te lo hubiera agarrado el chávez te lo hubiera molido vamos a ser sinceros este caón de patel sonada y patel se no sé por qué estás tiri tiri a lo mejor es que no si les paguen por vídeos o watts o lo que tiene llama la atención para que sacar una feria y del youtube o de las redes sociales de la de la vista grande de todo sin pedo no sé qué pedo la meta lo que sí te digo es de que la neta neta cuando chávez estaba sus tiempos chávez era de los que estaban bien pajitas bien es muy te iba ligueando poco a poquito te pegaba y no se mira que pegaba recio pero era bien contundo y te fijas con medric taylor los putados que le daba meditar moreno y los morenos casi no se les nota en y mira cómo lo como lo traía y medric tal le pegaba cuanto tan por pero así como le pegaba más como que le llegaban y ya le llegaban y salían le llegaban y salían porque te fijas chávez no estaba tan puteado como se miró de los el número de putados por 12 rounds entonces éste la la meta la meta esté en cuestión un boxística así y el myweather es muy bueno muy bueno para correr muy bueno para para pegar y correr como nomás tocar pum y correr tocar y correr pero pues este chávez no era cualquiera chávez tiene un estilo y solamente los que estuvieron con el río en ese tiempo la gente quiere que estar desde el boxeo pues entiende el estilo y entiende la la diferencia de de pelea así es de que no compadre tu parte el sueño ya estás enfadando dijo no sabes no sabes no sea que no sea bien y observen este pedo como el paso en su estado lambi lambi los huevos a chávez por años como si chávez le diera a una feria cuando le iba bien no sé de hecho eran muy amigos y hasta pasaba en su casa y ahorita no sé qué pasó será que cuando el canal cuando el chávez habla del canelo y lo que opina no le parece al fight el son y por eso anda bravo en cada pendejada porque es una pendejada porque porque el mismo fat el son se está confundiendo se está contradiciendo porque anteriormente él decía que en los mejores tiempos de chávez no había quien le ganara miren vídeos anteriores pasados donde le lambi los huevos y bien cabrón o sea no mames fact un y tú te entiendes ya parece que andas en algo que no sé que te fumas que te metes que te inyectas o que te tomas algo algo a detener tú porque andas bien caído el burro bien pendejo no sabes lo que dices no sabes lo que haces y no pues lo único que va a hacer de que te pase lo que te pasó con guau temo pero sabes que estaba pensando y echando el coco y eso de querer la de querer que estén un putazo llevártelos a la corte pase a hacer tu retiro no creen que operan ustedes las vamos a echarle burla este juego hay que que tiene y compartan para que darle la vergüenza tú estás tirando mierda porque quieres pastel de tres leches quieres ver a ver quién cae a ver quién en una entrevista te pega tu putazo y lo demandas y le sacas una feria porque las manos de un boxeador son como armas de filo entonces son como armas blancas entonces tú quieres hacerte una feria para hacerte millonario a costillas de otros que otra cosa puede ser que otra cosa no entiendo tú estás contradicido tú lo has dicho así es de que pues en realidad no te queda bueno te que tú chávez canel todo no pierden la cabeza con estuve porque estuve nomás les quiere sacar la feria todo lo que quiere quiere a ver qué huella pendeja y no pedirme un putazo y voy los de mando y la alguna feria sí o no qué opinan las al chile póngale al comentario